Otro asunto, España sigue en el punto de mira yihadista. Aquellos que han pasado por nuestro país y ahora combaten en Siria, lo dicen bien a las claras, en las redes sociales que usan para captar a jóvenes combatientes. Uno se hace llamar yihad andalusí, la yihad en Al-Ándalus, el nombre de la España musulmana. Este otro marroquí que vivió en Guipúzcoa no duda en concretar la amenaza. Conquistaremos España porque es nuestra tierra. Es mentira que España no esté en guerra contra los musulmanes. Viví allí ocho años y lo vi todo. ¿Cómo atacarían dentro de España? Iglesias, comisarías, ayuntamientos, y eso lo dicen en español. Mohamed, que desde hace tan solo tres meses hace la yihad en Siria, vivía antes en San Javier, en Murcia, y dice ser muy feliz en el Estado Islámico. Muy feliz, muy feliz, muy feliz en el Estado Islámico, como rey. Es su estrategia en las redes para captar más carne de cañón para su causa radical, pero las amenazas son muy serias. Queremos al ándalus y practicar la vida islámica en todas las antiguas tierras del Islam. A Budía se refiere directamente a atacar Madrid. Diciendo podemos incendiar todo Madrid con solo un mensaje. Y en medio de su locura estos supuestos musulmanes terroristas son aficionados al cibersexo y aprovechan las redes para difundir su doctrina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!